¿Dónde están? Bueno pues Metemos dos Tres grupos Bellísimos para la mujer Estadera Así puede Vamos y caballero Recuerda que este lunes se verá pasando Para los noturno.com Toda la noche desde las 7 Noturno.com por su canal Lo que está más pegado Es todo en Nueva York Damas y caballeros ¡Gostate! ¡Los New York clásicos! ¡Gostate! 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 ¡Gracias! 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 Nos sentimos muy complacidos, levantando puntos. La verdad, esperamos que pasen unas horas bien agradables y bienvenido sea cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es muy especial para nosotros. Somos de River Class y vamos a continuar. Vamos a continuar con un tema bien, San Rosario. Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo. Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo. Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!